¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Lai, Fache del Canal, menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde anal izamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Como vosotros ya sabréis, señoras y señores, hoy estamos a viernes 21 de septiembre de 2018 y vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas. Cuidado, porque viene con mucho contenido, señoras y señores. Y también vamos a repasar los resultados de la UEFA Europa League, esa competición de, según Griezmann, es la mejor competición of the planet y que te hace comer junto a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? En la misma mesa. Pero antes de empezar con la sección, señoras y señores, quiero hablar sobre un nuevo personaje que está colaborando en el programa de Chiringuito, de verdad, que es una pesadilla, de verdad. Es un auténtico tormento, de verdad, el nuevo fichaje de Chiringuito, que hay que decir que yo la semana pasada valoré que al tío, pues, lo descubrieran en una entrevista de estas que van haciendo por la calle, cuando van encuestando ahí por la calle y digan, bueno, pues es de valorar que un tío que no es un enchufado, que no es amigo de no sé quién, pues lo piden ahí entrevistándolo por la calle y el tío demuestre con su talento que puedes llegar a lejos en la vida, ¿no? O sea, si tienes talento puedes llegar lejos en la vida. Pero la verdad, hasta ahí, no puedo decir más cosas buenas de él, la verdad. Es que es insoportable, de verdad. Es insoportable. No sé si lleváis viendo el Chiringuito las dos últimas semanas, pero este tío que vais a ver en imagen, lo voy a poner poquito la imagen, no voy a saltar copyright de algo, ¿eh? Este tío que veis en imagen, señoras y señores, es un tormento descomunal, de verdad. No se puede desoportar una persona de estas características, de verdad. No he visto un tío en mi vida más plasta, más cansino que este señor, de verdad. Es de la escuela Butragueño, de la escuela Valdano, ¿eh? Bueno, Valdano por lo menos, el tío va edulcorando las palabras, las va adornando, pero por lo menos algo te dice. Pero es que este tío, puedes estar escuchándolo dos horas seguidas a hablar, ¿eh? Y no te dice absolutamente nada, ¿eh? Le pregunta a Pedrerol, opinión por absolutamente todo, el tío se pone a hablar, pim, pam, pim, pam, edulcorando las palabras, adornándolas, que sí, palabrita por aquí, palabrita por allá, palabras que, bueno, hay que decir que el tío es culto y sofisticado. O sea, el tío se nota que tiene cultura, que ha leído mucho, que sabe hablar y que conoce muchas palabras, ¿eh? Le felicitamos, la verdad. Pero a mí me gustaría que este tipo, con la cultura que tiene, pues aprovechase todo ese léxico que tiene para decir cosas. Porque es que este tío le preguntan de todo, se te pone a hablar y no te dice nada, ¿eh? Te quedas diciendo, pero ¿qué coño estás contando? Que no me estás contando nada, o sea, es que no me estás diciendo nada con toda la parrafada que me estás soltando, de verdad. O sea, parece que te estoy vendiendo aquí un catálogo de no sé qué, ¿eh? Para engañarte, para luego que lo que te está vendiendo sea un ñordo, ¿eh? Un ñordo, la verdad, ¿eh? Realmente este tío es insoportable. Es que encima, Pedrerol, que parece que esté enamoradísimo de él, porque es que lo mira con una admiración increíble. Se le salen aquí los corazoncitos en los ojos, de verdad. Se le cae la baba cuando él le escucha hablar. Pero es que realmente no te cuenta nada, de verdad. Es que dice unas patrañas el tío, ¿eh? O sea, todo así, te lo endulza con palabrerío, ¿eh? Pero realmente no cuenta nada. Son frases vacías, ¿eh? En fin, se hace súper insoportable, ¿eh? Súper insoportable, hay que decirlo así. No sé qué pensaréis vosotros, la verdad, ¿eh? Puede ser que al principio hiciera gracia el primer día, ¿eh? Dice, oh, un tío nuevo, ¿eh? Muy diferente a los demás, ¿eh? Que parece un tío oculto, sofisticado, que sabe hablar. Pero cuidado. Si vas a hablar bien, que sea para contarme cosas. Yo prefiero que me vayan directo al grano, que sean claros y que me transmitan cosas. No que me estén contando aquí películas para no contarme nada, ¿eh? No me vendas burras, que no te las compro, ¿eh? Bueno, vamos a repasar los resultados de la Liga Santander. Podéis opinar sobre este personaje en los comentarios. La verdad, cada vez que veía un tuit de Chiringuito y veía los comentarios de la gente, es que más o menos todo el mundo opina lo que yo, la verdad. Porque es que es insoportable. Es terriblemente insoportable escucharlo. Lo peor es que lo van a estar llamando ahí un montón de tiempo. Ya lo veo venir, ¿eh? Porque a Pedreroles se le ven los corazoncitos en los ojos, ¿eh? Completamente enamorado. Resultados de la UEFA Europa League, la mejor competición of the planet para Antoine Griezmann. En el grupo A, Eich Larnaca 0, Zurich 1, Ludogorex 2, Bayer Leverkusen 3. En el grupo B, Celtic de Glasgow 1, Rosenborg 0, Rassenbault Sport, Leipzig 2, Salzburgo 3. En el grupo C, Covenant 1, Zenit de San Petersburgo 1, y Slavia de Praga 1, Burdeos 0. En el grupo D, Dinamo de Zagreb 4, Fenerbahce 1, y Spartak de Trenaba 1, Anderlecht 0. En el grupo E, Arsenal 4, Broskla 2, y Sporting de Portugal 2, Karabakh 0. En el grupo F, Dudelange 0, Milan 1, marcó Pipita y Guaín. ¡Qué grande! Olimpiakos 0, Betis 0 también. Pinchazo ahí del Betis. En el grupo G, de Genital, Rapid de Viena 2, Esparta de Moscú 0, y Villarreal 2, Glasgow Rangers 2. Vaya, otro que pincha. Grupo H, Lacho 2, Apolón 1, y Olympic de Marsella 1, Enfrax de Frankfurt 2. En el grupo I, Besiktas 3, Salzburg 1, y Henk 2, Malmou 0. En el grupo J, Akishasport 0, Krasnodar 1, y Sevilla 5, Standard de Lieja 1. ¡Vaya baliza! Grupo K, Dinamo de Kiev 2, Astana 2, y Rens 2, Jablonek 1, y por último, grupo L, Pauk 0, Chelsea 1, y Bidi 0, Bate Borisov 2. Aquí están los resultados, señoras y señores. Y ahora sí, vamos directamente a las portadas, porque vienen, cuidado, vienen calentitas, ya me han avisado hoy por Twitter, diciendo, ojo al Sport, estoy deseando ver lo que dice el Sport, bueno, aquí tenemos el diario Sport, empezamos fuerte, así me gusta, empezamos fuerte la mañana, Dembélé, mejor que Neymar, zasca, venga, al canto, así, pum, en la cara, pone, el Blaugrana marca más goles, tiene mejor promedio, y es mucho más decisivo que el delantero del PSG, el francés, es feliz, en Barcelona, y se siente importante, mientras que el brasileño, cada vez es más discutido, en París, tenemos en portada a Neymar, con una cara ahí, de bajón total, y Dembélé, mirando al horizonte, diciendo, lo que me queda por ascender en la vida todavía, bueno, vamos a dejar las cosas claras, señoras y señores, el Sport es el diario, que se ha tirado todo el puñetero verano, mandando a tomar por culo a Dembélé, diciendo que el Barça lo quería vender, que lo iban a vender, porque no lo querían, porque no había rendido, porque era un ñordo, es así, o sea, y ahora, dicen que es mejor que Neymar, de verdad, es que no se puede ser más ridículo en la vida, no se puede ser más ridículo en la vida, o sea, llevamos de temporada, cinco, seis partidos, tirando a largo, y ya por estos cinco o seis partidos, que hay que decir que Dembélé ha empezado, totalmente on fire, a nivel de, que es súper decisivo, la verdad, más que en juego, de decir, joder, qué partidazo se está haciendo, está siendo decisivo, porque el balón que toca, para adentro, no hace mucho más durante el partido, pero los que toca, para adentro, impresionante, eh, yo afirmaría que mis jugadores fueran así, eh, pero claro, o sea, son cinco o seis partidos, ya con esto, ya estás diciendo que es mejor que Neymar, o sea, todavía tienes el rabo de Neymar, entre las nalgas, todavía no te lo has conseguido sacar, después de que el año pasado, ganaseis un doblete, que aún le tienes que comparar con Neymar, y hacer de menos a Neymar, cuando estaba Neymar, le mamabais el miembro viril, de manera descomunal y desproporcionada, eh, leo algunos, eh, ayer leía un tuit de un periodista, eh, de un periodista, culé, que decía que, que el madridismo no tiene credibilidad, eh, un periodista hablando de credibilidad, eh, un tal David Bernabéu, eh, hablando de credibilidad, que el madridismo no tenía credibilidad, porque a Cristiano habíamos estado nueve años comiéndole el culo, y ahora que se ha marchado, le ponemos a parir, de verdad, o sea, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza en la vida, que un periodista hable de, de credibilidad, viendo lo que estamos viendo, de verdad, eh, cuando estos con Neymar están haciendo absolutamente lo mismo, eh, ¿qué ha hecho la culerada con Neymar? Desde el día uno, lo masacró a palos, y ahora le pongo diciendo, que Dembélé es mejor que Neymar, va a hacer a Neymar de menos, eh, pone una cara aquí de Neymar de triste, por favor, eh, hay que decir que Neymar se fue del Barça, eh, para establecer la comparación, se fue del Barça, porque el chico quería, pues, ganar un balón de oro, o ser el mejor del mundo, y sabiendo, y sabía que estando Messi, no podía lograrlo, totalmente lícito, la verdad, y nunca ha tenido malas palabras, contra el fútbol club Barcelona, es más, cada dos por tres visitas al vestuario Blaugrana, tiene muchos amigos allí, y no hay ningún problema, si pudiéramos comparar el caso de Cristiano Ronaldo, hay que decir que Cristiano Ronaldo, desde que se ha ido, ha dejado ya unas cuantas pullitas, eh, unas cuantas pullitas, tocando los cojones, eh, pero vamos, que no todo el madridismo critica a Cristiano Ronaldo, ni le está deseando lo peor a Cristiano Ronaldo, para nada, para nada, eh, o sea, que no te inventes David Bernabéu, eh, y no hables, no hables de credibilidad, la verdad, que me da vergüenza, que un periodista hable de credibilidad, por favor, vergüenza ajena, eh, y el Sport, lamentable, que yo no digo que Dembélé, sea peor, ni mejor que Neymar, digo, son cinco o seis partidos, el año pasado, eh, el año pasado, estaban echando a caer de un burro a Dembélé, de verdad, que toda la temporada, eh, toda la temporada poniendo a caer de un burro a Dembélé, este verano queriéndolo vender, y ahora, por cinco o seis partidos, ya es mejor que Neymar, que hace, hasta hace un año, le estaban mamando el miembro, pero vamos, salvajemente, de verdad, son muy ridículos los del Sport, los de la prensa, etc, eh, a Cristiano le pueden caer tres partidos, eh, dice aquí, la prensa italiana dice otra cosa, luego veremos, eh, veremos qué pasa, la verdad, yo creo que, no es para tres partidos, ni de bromas, es que no era ni para expulsarle, sinceramente, es para meterle una amarilla, tranquilízate, no toques los cojones, una amarilla, y fuera, no le hizo nada para sacarle una roja, la verdad, abajo, llega la hora del Engled como titular, por la sanción de un tití, dice aquí, bueno, un tití fue sancionado en la Champions, en la Liga, no, eh, dice aquí también, triplican los goles en las segundas partes, cinco goles en las primeras, contra quince en las segundas, cosa que esto ya veíamos el año pasado, la verdad, el año pasado ya veíamos como en las primeras partes le costaba a Barcelona, y en las segundas había la explosión, ¿no? había la explosión, claro, ejemplo está, el partido entre Real Madrid y Barcelona, con 0-3 de resultado, donde Real Madrid dominó la primera parte, eh, pero la segunda se vino abajo, y la Barcelona, pues, le metió tres, ¿no? en el Bernabéu, en Liga, y bueno, pues, como veis, eh, portada dedicada totalmente al Barcelona, salvo el cachito de Cristiano Ronaldo, eh, que bueno, para decir que le pueden caer tres partidos, veremos, veremos los que le caen, mundo vomitivo, señoras y señores, de verdad, esto es insoportable, eh, esto no se puede soportar, de verdad, o sea, ¿en serio compra alguien algún mundo deportivo? ¿Alguien va al kiosco y compra un mundo deportivo? ¿De verdad? ¿Eh? Porque es que esto no se puede soportar, ojo a los fichajes ilusionantes, que nunca jamás habíamos visto, señoras y señores, en el mundo deportivo, vamos a ver, eh, porque el mundo deportivo le encanta hablar de fichaje, siempre, siempre habla de fichaje, aunque el mercado esté más cerrado, eh, que el negocio de la esquina, espiados, cuidado, eh, la primera vez que me encuentro con esta noticia, espiados, hay tres futbolistas que el Barcelona está espiando, y que nos acabamos de dar cuenta de que es así, eh, nunca nos habíamos dado cuenta de que el Barcelona ha seguido a estos jugadores, según la prensa, que son Rabiot, De Jong y Pogba, eh, primera vez que le escucháis estos nombres, ¿verdad que sí, eh? Son espiados, que lo sepáis. Poneo, los jugadores del Barça siguieron a los tres in situ en su debut en la Champions, el holandés impresionó interior y pivote, ahora jugó de central, eh, abajo pone Messi nominado a mejor gol del mundial, asistirá a la gala FIFA The Best el lunes, pero nominado significa que puede ganarlo, no que sea el ganador, ¿no? porque si no vendría ganador del mejor gol del mundial, bueno, abajo pone una manita para despejar las dudas, contundente triunfo sevillista ante el estándar de Lieja, mientras Villarreal y Betis firman empates agridulces, sobre la Juventus, la pataleta de Cristiano Ronaldo, no he hecho nada, eh, entre exclamaciones, eh, sobre la Supercopa de Baloncesto, la Supercopa test de exigencia para el nuevo Barça, se enfrentan al Basconia hoy, a las 7, señoras y señores. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista, eh, tenemos el diario AS, y aquí tenemos el AS con sus encuestas, ya sabéis que es el AS, es un diario que le encanta hacer encuestas, eh, siempre cuando ellos tienen un, obtienen un resultado que a ellos le conviene, eh, es así, eh, o sea, cuando les interesa poner una encuesta, la publican, si no les interesa el resultado, no la publican, eh, pone la afición pide a Mariano, encuesta en AS, el 77% desea verle de titular ante el Español, eh, a todos nos gustaría ver jugar más a Mariano, la verdad, eh, pero hay que decir que Benzema ha empezado bien la temporada, eh, ha empezado bien la temporada, si pegan bajo un Benzema, hay que decir que estos dos últimos partidos han bajado un poquillo, eh, pues entonces que, por mí que pongan a Mariano encantado, eh, pues tampoco vamos a matar a Benzema, ahora que ha empezado bien, eh, tampoco lo vamos a matar, ¿no? Pero bueno, la gente está ilusionada con Mariano, con razón, porque yo estoy ilusionadísimo, eh, y eso que había mucha gente que, cuando llegó, cuando fichó, eh, diciendo, ¿quién es Mariano? eh, incluso muchos madridistas diciendo, ¿quién es Mariano? Como si fuera una mierda seca, eh, y que la gente esperaba un fichaje súper gordo, y que Mariano, pues le sabía poco, ¿no? Despreciándolo, bueno, pues Mariano es un jugadorazo, eh, es lo que hay, a quien no le guste dos piedras. Arriba, Inspiration Woman, dice aquí, veo a España ganadora del Mundial, María José Rienda, protagonista en el ciclo de la Federación Española de Baloncesto, y as, arriba indignación en Italia con Bridge, es un delito adulterar partidos así, no sé quién ha dicho lo de esa frase, pero me quedo flipando. A Cristiano pueden caerle de uno a tres encuentros, la verdad, si quisieran joder a la Juventus, no le hubieran pitado dos penaltis a favor, eh, no le hubieran pitado dos penaltis a favor, ¿no? Digo yo, eh, que le dieron la victoria, además. Eh, Supercopa en Santiago, Barcelona, Basconia a las siete, y Obradoiro, Real Madrid a las nueve y media, suerte que tenemos aquí a las, para saber que voy a jugar Madrid también en la Supercopa, porque si es por el mundo vomitivo, solo piensas que juega al base y nada más, ¿eh? Abajo, con la información dada, no podemos jugar en Estados Unidos, dice aquí, la AFE ve difícil el partido de Miami. No sé, pero han firmado un contrato, ¿no? Han firmado un contrato, ahora por cojones estaban obligados, ¿no? Y bueno, pues hoy juegan Levante contra Real Sociedad a las nueve, en gol, en la quinta jornada de la Liga Santander, que se inicia hoy. Vamos al diario, marcas, señoras y señores, diario marca, ¿eh? Que trae esto en portada. Pone, el centro del huracán. Vemos a Kroos, a Modric y a Casemiro, ¿eh? Justamente Casemiro y Modric abrazándose, cuando, pues, Casemiro acaba de decir, recientemente, que el balón de oro se lo merece Cristiano y no Modric, ¿eh? Es curioso, la verdad. Pone, cuando esta media funciona, el Madrid es una máquina. Faltaría añadir Isco, ¿eh? Que el otro día jugó con estos tres, ¿eh? Y se marcó un partidazo, hay que decirlo. Pero aquí le han hecho de menos a Isco, ¿no? Es raro, ¿eh? Que el marca haga de menos a Isco. Será que tiene más defensores en el as. Pone, Kroos, Modric y Casemiro forman un trío que ya es historia viva del club. Es muy fácil jugar con ellos, dice Kase. Kase es Casemiro, evidentemente. También pone, Mariano asombra a dos leyendas, Raúl y Totti. Ahí está. Arriba el Sevilla, Muta a modo Europa League y golea. El Villarreal se deja dos puntos en la Cerámica y gran punto en Atenas en el regreso del Eurobetis. Abajo, Laia Palau, jugadora del baloncesto, dice una medalla sería alucinante. La capitana de España afronta el campeonato más ilusionante de su carrera. Y MotoGP pide otra oportunidad para Fennati. Venga, sí, claro. ¿Cómo le vas a dar otra oportunidad si este tío es un delincuente? Que intentó asesinar a otra persona, de verdad. Es que es alucinante, es alucinante. Pero bueno, paso del tema porque me caliento, de verdad. Vamos al Super Guedes, señoras y señores. Aquí tenemos al Super Guedes y vamos a Carlos Soler en portada y pone Hay solución, el titular. Análisis, la tormenta perfecta de Marcelino. Ahí está, Marcelino en portada recuperando terreno por doquier. Todas las claves para que el Valencia vuelva a mostrarse como un equipo. Y Carlos Soler dice que nadie se desespere, los resultados van a llegar. Bueno, por mí que se esperen un ratito en llegar. Los resultados pueden tardarse. Arriba, sobre el Levante, sobre la mesa, la remodelación del Ciutat y las obras de la nueva ciudad deportiva en 2019. Sobre el Villarreal, Villarreal 2, Rangers 2, un punto que sabe a poco. Abajo, Salvador Gomára será el nuevo presidente del fútbol valenciano tras 32 años. O sea, que Albelda perdió el duelo. Vamos al Estadio Vomitivo, The Vomitive Stadium de Sevilla. Aquí lo tenemos. Y hablan evidentemente de la Europa League. ¡Regresa a lo grande! El pentacampeón se reencuentra con su competición fetiche con una goleada que sirve para curar heridas al tiempo que Ben Yedder reclama su sitio con un doblete. Nunca he entendido por qué este jugador no es el titular, el delantero titular de Sevilla, la verdad. Sobre todo la temporada pasada. Aprieta pero no ahoga. Hablan del Betis. El Betis fue muy superior a su rival y solo le faltó el gol otra vez. Para conquistar a Atenas en su vuelta a Europa tras cuatro años. Joder, lleva 1000-00 el Betis. ¡Qué barbaridad! Vamos a pasar a la prensa internacional. Tenemos aquí el Starsport y hablan de las victorias de Chelsea y Arsenal en Europa League. Y el doblete de Abomellán, señoras y señores. ¡Qué gran delantero! De verdad. Y abajo dice Pochettino. ¿Puedo ser cortado? O sea, me pueden echar, ¿no? A la puta calle hablando en claro, ¿no? Por cierto, veo a Pochettino, no sé si está más delgado, ¿eh? O lo veo, no sé, rejuvenecido, ¿no? Una cosa extraña, la verdad. Vamos a pasar a la prensa italiana, ¿eh? Que me dedicaba a traducirla, la verdad, porque necesitaba traducir todo lo que pone aquí, ¿eh? Vemos aquí a Cristiano Ronaldo multiplicado por dos, ¿eh? Dos Cristiano Ronaldo. Impresionante, ¿eh? Ya la obsesión es demasiado, ¿eh? En el Corriere de los Por, ¿eh? Que ni siquiera es el tuto cristiano, ¿eh? Y dice aquí el titular, señoras y señores, hasta el borde, o hasta el confín, como se diga, ¿eh? Pone, cuando nos vamos de Italia somos sistemáticamente poco considerados como la Juve. Si inmediatamente notamos que Ronaldo perdió la protección real, ¿eh? Hablan de protección real, hablando de que en el Madrid le protegían. A ver, por favor. Hace un año, justo un año, a Cristiano Ronaldo en la Supercopa de España le echaron por nada. Por absolutamente nada, ¿eh? Primero, le sacaron una amarilla por sacarse la camiseta celebrando un gol. Totalmente justa, ¿eh? Lo dice la ley. Y luego, por una jugada donde está disputando un balón, me parece que era con un tití, se va al suelo y le sacan la segunda amarilla y la expulsión intuyendo el árbitro que se había tirado a la piscina justo después, ¿eh? De que el señor Luis Suárez, ¿eh? Se hubiese tirado a la piscina de verdad y le hubieran regalado un penalti. Y dice que tenía protección real. Por favor, de verdad. Pero si a Cristiano en el Madrid le han expulsado 20.000 veces. ¿Qué me estás contando, brigadier? ¿Qué me estás contando? Dice aquí, en abril, CR7 eliminó a los Bianconeri con un penalti discutido. El miércoles fue injustamente expulsado. en el debut. Es la doble cara de la Champions y dice que van a enviar un recurso contra la expulsión. Señoras y señores, ¿eh? Esto es así. Esto lo dice el Corriere de los Port con toda su cara, ¿no? Vamos al tuto cristiano, ¿eh? Y vemos aquí a Marcello Lippi, ¿eh? Ex-entrenador de la Juve, legendario, donde los haya. Al lado de Cristiano Ronaldo, por supuesto también, ¿eh? Como no, en el tuto cristiano pues tenía que parecer cristiano, ¿no? Y pone manos fuera de CR7. ¿Eh? Pone aquí No se puede expulsar por un rasguño. Dice aquí el señor Lippi. Pone la UEFA Admite el error, anuncio que no será sancionado e inmediatamente presentará el VAR en la Champions. ¿Qué nos dice aquí? Esto de que no será sancionado y que van a presentar el VAR se lo sacan ellos de la Mániga, señoras y señores. En castellano, La Manga, ¿eh? La Mániga, señoras y señores. En fin, veremos qué es lo que sucede, ¿eh? De verdad, Tupor inventa más que habla. Diario a bola portugués. Aquí lo tenemos, ¿eh? Dice No ritmo certo. Hablan del Sporting 2, Carabacero, victoria del Sporting de Portugal. Leao entra de Pedireito con golos de Rafinha y Giovane Cabral, ¿eh? Entra con el pie derecho en esta competición la Europa League, señoras y señores. También sale aquí en el mismo grupo Arsenal 4, Borskla 2, ¿eh? A la derecha, sobre el Benfica, Jonas, muy to perto de regreso. Y sobre el Porto, Herrera quiere 3 millones de euros al año para renovar. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Hombre, para la Porto no sé si será mucha pasta, para el Madrid sería un sueldo normal y corriente, ¿no? Diario Olé de Argentina. ¿Cómo andas de mandíbula? Se pregunta aquí. Rossi al rescate. Andrada será operado hoy por fractura de mandíbula y tendrá más de un mes sin jugar. Rossi vuelve al arco de boca justo en el Super Clásico. A la izquierda pone Armani superó a Barovero. Es una pregunta que dejan ahí, ¿eh? Con el ansia viva. Y vamos por último, señoras y señores, al diario Cancha de México. No mames, güey. Y dice Cibertecnicos otorgarán tabletas con recreación de jugadas virtuales y desempeño de futbolistas en tiempo real para los 18 DTs de la Liga Mexicana. Esto hay que decir que está muy bonito, ¿eh? Pero, por favor, queremos una liga limpia y sin playoff en la Liga de México. De verdad, que los playoff no valen para nada, que te estás jugando ahí una liga regular, ¿eh? No sé cuántos meses para que luego no sirva para nada todos esos resultados, ¿eh? Queremos limpieza en el fútbol mexicano, que haya descensos, ascensos, todo legal, menos tabletas y menos mierdas, ¿eh? Bueno, que hablen los mexicanos de su propia liga, de verdad, en los comentarios porque ellos mismos están hasta los cojones, ¿no? De tanto chanchullo, ¿no? En fin, señoras y señores, con esto nos despedimos de la sección. Ya sabéis, la mejor manera de apoyar al canal y a esta sección si os gusta es dándole al botón de me gusta que es total y absolutamente gratis. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Por cierto, ayer subí la segunda parte del segundas y respu... del segundas, del segundas y respuestas, iba a decir. Del preguntas y respuestas, ¿eh? Espero que la hayáis visto, si no, pues os lo recomiendo ver y ya sabéis, feliz Navidad para todos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!